Estamos aquí para hablar de lo que necesita no solamente Canarias, sino también nuestro país. Está claro que ante un sistema en el que el bipartidismo está agotado y en el que Canarias, ese bipartidismo está en manos de unos nacionalistas que han perdido el rumbo, que están dando golpes al aire porque han perdido la fuerza y también la voz. En el Congreso de los Diputados se necesita una alternativa, se necesita claridad, se necesita transparencia, pero sobre todo se necesita solvencia y proyecto de futuro, que es lo que no tiene el actual gobierno. Llevamos 15 días con un gobierno que no ha presentado ni el proyecto que tiene para todos los españoles, ni tampoco nos ha presentado qué futuro quiere para nuestro país. Por eso entendemos que es el momento de la seriedad, es el momento de la solvencia. Nosotros estamos haciendo nuestro papel de oposición responsable, pero seguimos pensando que unas elecciones es la solución más adecuada para esta grave crisis institucional que está sufriendo nuestro país. Bueno, es un rasgo claro de que las prisas no son buenas consejeras para nadie. Se ha intentado hacer un gobierno más pensando en el marketing y en ese efecto luna de miel, que muchos dicen, y muy poco en el proyecto y en la solvencia. No es normal que en menos de seis días ya tengamos la primera dimisión de un ministro del gobierno de España. De hecho, ha batido el récord de la historia de la democracia española. Y, por supuesto, lo que ha pasado en este momento con el ministro de Agricultura también. Hemos solicitado su comparecencia urgente. Creemos que es necesario que dé explicaciones en sede parlamentaria sobre su situación, ya que estamos hablando de un delito también grave. Han dicho distintos medios de comunicación que puede ser que se retire o no la imputación. Igualmente, tiene que dar y tiene que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados y responder ante todos nosotros, ya que un ministro de España obviamente no puede tener ninguna imputación. En este momento vamos a utilizar el mismo procedimiento que hemos utilizado con todos los partidos políticos y con los sospechosos de todos los partidos políticos, que primero es pedir la comparecencia, escucharlo, y obviamente si sus explicaciones no son válidas o creemos que no son suficientes, tomaremos la siguiente decisión. Pero creo que hay una cosa importante que hay que dejar clara, es que cuando el sospechoso es del Partido Popular, el Partido Socialista se lanza al cuello. Cuando el sospechoso es del Partido Socialista, el Partido Popular se lanza al cuello. Al final muy poca proactividad, sobre todo muy poca coherencia. Se trata más de una guerra fratricida entre el bipartidismo y muy poco de coherencia y de proyecto de país. No, nosotros creemos que la reforma del sistema electoral, o que salga el Estatuto de Canarias con una reforma del sistema electoral dentro, no está en peligro siempre y cuando el resto de compañeros quieran negociar. Nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, nosotros vamos con nuestra propuesta, estamos abiertos a negociar, no vamos a ser nosotros quien bloquee una reforma, pero la realidad es que el texto que viene del gobierno de Canarias o del Parlamento de Canarias, no podemos decir que se trata de una reforma en profundidad, sino de un maquillaje que al final lo único que hace es subir 10 diputados. Ciudadanos sigue pensando que con 60 diputados es suficiente. El mensaje que hay que darle a la ciudadanía de las Islas Canarias es que tenemos que trabajar más pensando en la región, pensando en que todos podemos defender las siete islas, que un sistema electoral que nos represente a todos es importante para que no se queden 113.000 votos en la cuneta, que es lo que pasó en las elecciones anteriores, pero Ciudadanos está dispuesto a negociar, nosotros vamos a poner sobre la mesa nuestra propuesta, pero no vamos a ser nosotros quien bloqueemos una salida o una reforma electoral, aunque no sea tan ambiciosa como la que nosotros pretendamos. La misma que presentamos en noviembre de 2016 en el Parlamento de Canarias, creemos que atendiendo al criterio territorial y a la singularidad de nuestro archipiélago, tiene que haber una gran parte de los escaños que se reparta por territorio, que se reparta por isla para garantizar la representación de cada una de las islas y luego tiene que haber otro número de diputados que se reparta, en este caso por criterio poblacional. Para nosotros es indispensable que se unan las dos vertientes, no hay que renunciar a ninguna de las dos y que quieren que les diga, como palmera que soy, creo que nadie puede poner en duda que defiendo los mismos intereses de los compañeros de Fuerteventura, de Lanzarote, de Gran Canaria, de Tenerife, de El Hierro, de La Gomera, de La Graciosa, incluso de aquellos que van eventualmente al Islote de Lobos. No tiene nada que ver con de qué islas cada uno, sino con la voluntad de defender lo que es mejor para Canarias y algunos partidos nos quieren vender que solamente el número de diputados es quien determina la fuerza de las islas y la realidad es que lo que determina la fuerza de las islas es la voluntad política por trabajar para todos. La realidad es que a día de hoy no tenemos un horizonte de primarias marcado, hemos decidido por responsabilidad para todos los ciudadanos que nos han votado seguir trabajando y concentrados en el puesto que tenemos en este momento y cuando marquemos ese horizonte de primarias, entonces ahí sí ya se verá quiénes serán los candidatos, cómo será el proceso de primarias y demás. Pero a priori para lo largo de este año no tenemos planteado un calendario de primarias sobre la mesa.